Madre Tú Madre Tú Madre Tú Flor y nube, Madre Tú Bajo las piedras del monte Se enraban las almas que besan tus pies Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres Bajo la luna creciente Aguas en llamas visten tu vientre Las que han sido y las que serán Conectan el hilo que va Del corazón de un volcán Hasta más allá del mar Somos círculo lunar Somos tierra y sal Somos luz y manantial Un poder ancestral Somos círculo lunar Somos tierra y sal Somos útero y balcán Un poder, un poder, un poder Más allá del horizonte Baila el futuro con flores de miel Cuatro, cinco, seis, cuatro, cinco, seis, cuatro, cinco, seis Las que han sido y las que serán Conectan el hilo que va Del corazón de un volcán Del corazón de un volcán Un poder, un poder, un poder, un poder Un poder, un poder, un poder Piedra y luna, madre, tú Un poder, un poder, un poder Un poder, un poder Un poder, un poder, un poder, un poder